Punto por Punto, Periodismo Plural y Oportuno. Le doy la bienvenida y felicito también a la licenciada Mireia Arteaga Dirso, consejera del Instituto Morelense de Información Pública. La felicito públicamente precisamente por su designación esta semana como presidenta del Consejo del INMIPE. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias Andrés, pues sí comentarte que agradezco tu felicitación y la verdad es que estoy muy contenta de estar ya a punto de iniciar esta nueva etapa y este nuevo reto dentro del Instituto a dos años de haber llegado a él. Dos años de trabajo como consejera y en esta ocasión le corresponde encabezar, presidir al INMIPE, diseñar el plan de trabajo del próximo año. Sí, efectivamente fueron dos años intensos de estar de la mano de los consejeros que en ese momento estábamos. Cuando yo llegué, quiero comentarte que hemos tenido muchos logros en este tiempo. La verdad es que pareciera a veces que no se termina el tema de la transparencia y así es. Tampoco se termina el hecho de tener la responsabilidad de hacer llegar a toda la sociedad el aprendizaje de cómo hacer valer su derecho de acceso a la información. Por ello es que contenta te digo que lo primero que nosotros propusimos en el Pleno fue el que cumpliéramos como autoridad en establecer las cuatro evaluaciones a los sujetos obligados al año porque se hacían monitoreos, se evaluaba, pero se revisaba únicamente a partir de un acuerdo que había en el Pleno y la ley nos mandata que tenían que ser cuatro evaluaciones al año. Desde hace más de un año nosotros hemos venido haciéndolo así y tan es así que la calidad en el establecimiento de las obligaciones públicas de transparencia de todos los sujetos obligados se ha elevado. El cumplimiento se ha elevado también. Sí, así es. ¿Quiénes están en las mejores posiciones en cuanto a cumplimiento y quiénes todavía tienen muchos pendientes en donde a ti te va a tocar trabajar mucho todavía? Sí, bueno, yo comentarte primero empezaremos a lo mejor por aquellos que no han podido todavía consolidarse que son los ayuntamientos. Con ellos hemos trabajado de la mano, varios han elevado el cumplimiento, pero sí hay algunos otros que aún les hace falta. Capacitación, apoyo, ¿cómo pueden ir ustedes colaborando con eso? Es una cuestión yo creo que interinstitucional. La verdad es que nosotros lo hemos dicho mucho en el Pleno. Si fallan los sujetos obligados es que el INIPE está fallando. Entonces por eso tampoco podemos decir que únicamente la institución no lo está haciendo. Nosotros estamos conscientes de que los ayuntamientos tienen muchas debilidades ahorita, sobre todo económicas. ¿Qué pasa? Que esto viene a repercutir en las unidades de información pública, que son nuestras células básicas, se puede decir que son nuestros aliados en los ayuntamientos y es a veces donde viene la deficiencia. La falta de una computadora, el hecho de que las áreas no entreguen a tiempo la información a estas unidades, hacen que su nivel de cumplimiento vaya a la baja. Pero yo quiero decirte que hemos estado muy pendientes de las capacitaciones, sobre todo en el tema del sistema informático que se maneja para las solicitudes de información, el sistema Infomex, y también el estarle a los sujetos obligados diciendo cómo se tiene que establecer cada una de estas obligaciones ya en la práctica, ¿no? Porque también una cosa es lo que dice la ley y otra cómo lo llevas tú ya a la práctica y frente a la sociedad. Como consejera que está presidiendo este año el trabajo del INIPE, Mireia, ¿cuáles son los ejes rectores de tu planteamiento de trabajo y cómo concretarlos? El primero, yo creo que el principal y el básico para tu servidora es la responsabilidad de que el instituto se consolide como el primer sujeto obligado transparente en el Estado. Es decir, no puede ir la Casa de la Transparencia, exigir allá afuera que los demás sean transparentes si nosotros al interior no hacemos el ejercicio propio. Estamos trabajando mucho en ello. Tuvimos recientemente una revisión de la misión y la visión del instituto que se trabajó con todo el equipo del instituto. ¿Para qué? Porque queremos también que todo el equipo de trabajo se sienta parte de este reto, ¿no? No únicamente ir por un trabajo, sino también consolidar esa responsabilidad con toda la sociedad de Morelos. Lo segundo, yo creo que es trabajar con honestidad. La honestidad es básica, es la premisa de la transparencia y es lo que nosotros estamos también pidiendo que se consolide en el instituto. Por otra parte, ya hablando de ejes rectores de trabajo en sí, estamos trabajando mucho el tema de la socialización, del derecho de acceso y a quién queremos llegar ahorita o el gran reto son los niños y son los jóvenes. Es la educación. Es un gran reto modernizar, actualizar. Sí. La verdad es que yo quiero en este espacio reconocer a quienes han antecedido a tu servidora porque creo que cada uno en su justa dimensión ha hecho lo que le ha correspondido en su momento. Y la ley que nosotros tuvimos en su momento fue llamada una ley de avanzada en todo el país. Por eso es que ahora te digo, el reto es mejorar lo que se hizo y además yo creo que concretarlo en lo que nos marcan los alineamientos de la nueva ley general de transparencia. Bueno, pues ya cuando se acerque el proceso de reforma, te vamos a invitar a que vengas aquí a darnos más detalles, propuestas del propio IMIPE, cómo avanzar, cómo mejorar. Yo para concluir, consejera presidente del IMIPE, te pediría que nos des un mensaje a toda la gente que nos hizo el favor de vernos esta noche. Y bueno, pues nuevamente felicidades porque es una alta responsabilidad presidir el órgano que se encarga de garantizar que todo mundo cumpla con la transparencia y además que los ciudadanos puedan acudir incluso a quejarse en caso de que no se les esté dando la información pública que por ley corresponde. Así es como tú lo dices, Andrés, pues básicamente yo quiero primero agradecerles a ustedes el que me hayan invitado a su programa, decirles a ustedes también que el instituto estará trabajando con el mayor de los esfuerzos por consolidar el derecho a acceso a la información y a la gente que nos vea toda la sociedad de Morelos, aprovechar para decirles, invitarles a que pregunten, invitarles a que acudan al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y reiterar el compromiso con ustedes y la responsabilidad de hacer del derecho de acceso a la información una realidad en nuestro estado. Muchas gracias, Andrés. Gracias, consejera presidente del IMIPE, Mireia Arteaga Dirso. Vamos a mensajes y regresamos con más. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos.